Estamos con el licenciado Heriberto Fernández, quien es el representante de la asociación Generando Bienestar en el Estado de Veracruz. Heriberto, una importante reunión de trabajo estuvieron desarrollando con los miembros de Generando Bienestar de este municipio de Álvaro de Mampache. ¿Qué nos puede señalar al respecto? Mira, gracias por la entrevista. Nosotros estamos aquí trabajando, ya tenemos varios años trabajando en esta zona, y ahorita estamos precisamente preparando una campaña de afiliación para el mes de diciembre y bueno, y parte del trimestre del siguiente año. Es lo que estamos haciendo, estamos preparando todo eso. Importantes tareas se prevé a realizarse en los próximos meses por parte de quienes integran esta asociación aquí en el municipio. ¿Qué programas y proyectos tienen en mente llevar a cabo? Mira, yo creo que los programas precisamente ya los traemos, son programas de asistencia social precisamente, y incluso algunas gestiones de proyectos productivos. Es lo que venimos trabajando. Ya para finalizar, Heriberto, en esta breve entrevista, ¿algo más que quieras señalar? Bueno, pues nos gusta la zona, nos gusta el lugar. Realmente, Álvaro es un lugar muy productivo, de gente muy trabajadora, y creo yo que venimos a contribuir precisamente a acciones sociales, acciones productivas, y bueno, pues ayudar en la medida de las posibilidades, y sobre todo encontramos muy buena respuesta y muchos amigos. Pues gracias, licenciado, y sobre todo que todos los proyectos y programas lleguen a punto positivo en este municipio de Alamotenapache. Gracias. Claro que sí, gracias.